¡Muy buenas! Hoy a Remojo y Embarcados. Eso que se ve ahí es la zona terrestre del Parque Nacional Cagüita. Y esto que se ve aquí es la zona marítima, obviamente. Así que estamos embarcados porque estamos aquí con Marco. Marco, muy buenas. Una vida, buena vida desde Costa Rica. Una de los responsables del parque. Exactamente, hay que venir a verlo siempre, ¿no? Por supuesto, cordialmente invitados. En realidad esto es una maravilla, el Caribe costarricense. Claro. Totalmente invitados, gratos. Y que no hay que perdérselo. Y aquí a mi lado, además de Marco, que está acompañándonos, tenemos a Manuel. Manuel es el que nos está haciendo de guía hoy. Manuel, muy buenas. Muy buenas, caballero. Aquí donde le veis, 25 años tiene. 45 años. De experiencia. De experiencia. Apenas eso tengo. Pues no aparentas más de 25. Oye, yo tengo que tirarme el agua, ¿no? Porque tengo a Sandra ahí, me voy con ella. A ver, vamos a encontrar muchos corales aquí. Sí, muchos corales. Ahí hay de varias especies. Y hay como un corte casi vertical que se me termina ese coral. Y ahí para allá está la zona de corales. Pues vamos para allí, ¿no? Vamos para allí. Hasta ahora mismo. No te vayas sin nosotros, ¿eh? Entonces ya que ahora se va sin nosotros y a ver cómo volvemos nadando. Sandra, que voy, ¿eh? A ver, oye, 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 oye. ¿Qué es eso que estoy viendo de la altura, un tiburón? Sí, o dos, no me importa. O dos, oye. Que me caiga, que me caiga. A ver, coge esto un poquito tú. A ver. A ver, que yo me voy a poner las gafas aunque sea en la frente. Yo estoy fenomenal. Estamos haciendo el tour con Mayra y tenemos mucha suerte porque Manuel se lo sabe todo. O sea, yo me quedo flipada. Manuel me dice, ahí hay un coral redondo, ahí hay un coral rojo, ahí no hay peces porque el agua está caliente. O sea, ¿cómo puede ser posible que se lo sepa? Es increíble. Oye, habrá que enseñar un poquito debajo, ¿no? Yo no veo nada. A ver, ponte las gafas, a ver. Es que estamos aquí en el agua, pero vamos a intentar enseñar, ¿vale? No garantizamos nada porque ahora gírate, métete debajo. A lo mejor no enseñamos mucho, pero vamos a intentarlo, ¿eh? Ahora venimos. Cuidado Sandra, no te arrimes tanto a la barca, no te arrimes tanto a la barca. Aquí cubre bastante, ¿no, Manuel? ¿Hacia dónde tenemos que ir? Como ocho metros. ¿Ocho metros? Tenemos que ir hacia allí. Hacia allí tenemos que ir. Madre mía. Y llevo el espacio porque tampoco se va a dar muy bien. Uf, ¿eso qué es? Mira, mira, ¿cómo se está ahí aquí? ¿Te has encontrado una ensalada? Me encuentro una ensalada, sí. Bueno, que lo he dicho, que hemos intentado enseñaros, pero es complicado porque aquí cubre. Hay que alejarse para... Entonces tenemos que ir a los corales de allí. Exactamente, porque claro, no te vas a fijar dónde están los corales a 20 centímetros del agua. Pero ya os enseñaremos todas las imágenes en De Euskadi al mundo, en otro canal. Vamos a ver si nos vemos debajo de agua un poquito. ¡Vamos! Que yo no sé si se ha podido ver mucho o no. Yo he visto unos erizos así de grandes. Por favor, eso nos lo llevamos para Cádiz y estamos todo el día comiendo erizos. ¡Qué cosa más rica! Deja los erizos, tranquilos. Por esto se ha quejado aquí. Que nada, que es que no puedo grabar, bucear, nada, esquivar los corales. Es muy cansado. Tenemos una vida muy mala. Así que os dejamos mañana, os contamos más. ¡Ajú! ¡Que he ayudado, gracias!